hola estamos aquí en Fall Guys y vamos a echar una partida voy sin skin para pasar desapercibido os juro que cuando no llevo skin gano partidas o llego casi siempre a la final así que me gusta más ir sin skin tío pasas como desapercibido sabes y te empujan menos y te agarran menos vale vamos a ver qué tal madre mía la gente vuela las rebajas vamos a las rebajas distanciamiento social distanciamiento social ahí pegáis el virus malditos molaría que sacaran una skin de mascarilla no? yo me la compraba por las risas vale vamos a ver la verdad últimamente las finales que mejor se me da es la de la corona y bueno realmente la que me gusta es la de la corona luego la de las colas me gusta aunque haya gente que no le guste a mí me gusta aunque es un poco injusta a veces la de esa agonía no está mal la del salto es la que tengo menos experiencia me cuesta mucho ganar en la del salto no sé por qué tío me cuesta mucho ganar en esa es como que siempre se me queda alguien que es muy bueno y y no consigo ganarle tío pero bueno vamos a la lava mira me ha sorprendido que pongan la lava tío bueno vamos espero que la partida no dure cuatro minutos como ayer de momento la tienda hoy no ha habido gran cosa en la tienda sigue el mono creo que el mono va a estar un día más vale realmente lo difícil son las tres primeras pruebas a mí me parecen las más complicadas bueno esta no es muy complicada es lo que hay que pasar cuando ahora justo cuando el rodillo es para mí es mi peor enemigo es el rodillo como juego en teclado a veces es como que no puedo controlar el muñeco en el rodillo sabéis vale ahora sí he pasado también influye mucho el si hay gente he hecho la gente de gente intentamos estoy intentando molestar pero nadie me quiera abrazar a buenas baunas no soy mala persona gente vamos a hacer el atajo vale vámonos a llegar cuanto antes me ha empujado el naranja ese y casi se cae que tiene tanta prisa tío si todavía no está la lava hay gente que tiene mucha prisa por llegar tío tranquilo o sea no te van a si te pueden dar más puntos son de del pase pero tranquilidad de compañero que tampoco le van a dar algún premio vamos vamos a pasar 12 13 14 no puede tocar fútbol no 15 hay vale tiene que pasar el negro es tonto si le echa es tonto se ha metido solo queda el negro venga negro pasa por favor que no quiero que me toque una de equipos por favor compañero que es súper fácil vale perfecto es que si pasamos 15 no nos toca una de equipos vale tened en cuenta que los equipos impares nunca va a tocar porque lo arreglaron entonces nos beneficia bueno llevamos cuatro minutos y quedamos 15 personas madre mía pero estas finales tío va a ser final no creo que sea final no sea lo dudo mucho vale menos mal es que joven no importaba si me ponían en la final pero que me parecía raro bueno en esta somos pocos así que yo creo que pasamos bastante bastante fácil estoy contento porque últimamente consigo coronas no me está costando tanto si se nota que juego en teclado y ratón y a veces hay gente que me toca un poco try hard que juega en mando y ya tienen skins ya sabéis de 10 coronas y tal si verdad que si te toca en la final gente así pues es difícil ganar pero ahora siempre está el factor aleatorio factor suerte también puedes llegar con gente mala a la final o gente nueva que no sabe jugar bien todo puede pasar vamos a concentrarnos porque me pongo a hablar y me desconcentro un poco vamos a concentrarnos que queda un minuto y queda lo más complicado ahora que queremos llegar a la final pero he mejorado he mejorado bastante sobre todo en las finales casi siempre llego a la final salvo que toque una de equipos y tal pero bueno las finales si me toca corona casi siempre gano bueno no gano pero me quedo casi a las puertas de ganar sabes entonces la corona se me da bien la hexagonía si no me toca con un pro con alguien de mando que se queda dando saltos pequeños también puedo ganar la del salto tengo que practicar porque la de salto no no la he jugado mucho y la de las colas tampoco la jugando tanto es que esas pruebas no las tengo tan mucha gente casi me estaban empujando literal o sea eso es muy peligroso al final las dos últimas plataformas mademía te la lían porque rebota todo el mundo creo que somos siete no nueve puede ser esa agonía o cualquier cosa o los saltos o la corona las colas tendrían que ponerlo con más personas las colas no sé por qué no lo ponen solo lo ponen con seis personas abomina montaña vale perfecto esta es la que mejor se me da guays algo primero perfecto no sé qué patrón tiene el juego para que te ponga primero yo creo que si quieras primero en las pruebas o no sé es aleatorio yo voy full izquierda vale siempre toda izquierda que hay que saltar bien vale perfecto hay que tener cuidado sobre todo con las bolas para me caigo un poquito pero no pasa nada activamos la bola esa también ok aquí puedes ir por la derecha medio o irte toda izquierda yo me voy a entrar entre los dos mazos pero yo prefiero ir por aquí para me sigue uno la derecha no hay nadie vale es nuestra sube ahora voy a tener que esperar pero es mía es mía es mía bien gente ves esto es lo que os digo jaja y otra corona he ganado tres veces en la corona o cuatro ya no sé cuántas perdí la cuenta si me da bien esto de la corona tengo un recorrido ganador también lo puedes hacer todo derecha como tú quieras ambas opciones son buenas pues nada novena corona que tenemos para nosotros y lo vamos a dejar aquí os enseño la tienda de hoy que es como la de ayer prácticamente y no me gusta mucha la partida adiós